Noticias de Estados Unidos de América. Por si hubiera dudas, por más que lo quieran ocultar patriotas, Biden es el presidente más impopular en los últimos 70 años. Un análisis de sondeos ubica al actual mandatario por debajo de los últimos 13 líderes de la nación. A pesar de que Joe Biden todavía parece ser el candidato favorito de los demócratas para las elecciones de 2024, un informe revela que es el presidente más impopular del país en las últimas siete décadas. Los cálculos de varios sondeos demuestran lo insatisfechos que están los estadounidenses con el trabajo que ha realizado Biden como líder de la nación, ubicándolo por debajo de los últimos 13 presidentes que han ocupado la presidencia, según reporta The Epoch Times. El análisis de FiveThirtyEight incluso muestra cómo después del primer año en el cargo a partir del día 509 de gestión, la popularidad del actual mandatario cayó por debajo de la Donald Trump en el mismo período y allí permaneció durante más de dos meses. No tiene las capacidades físicas y mentales. No solo las decisiones políticas del mandatario afectan la popularidad de Biden de cara a las próximas elecciones, ya que recientemente otra encuesta también evidenció que la mayoría de los estadounidenses no creen que el mandatario esté en condiciones para hacerse cargo del país durante un segundo período. El sondeo demostró que cerca de siete de cada diez encuestados, 68%, no cree que Biden esté en capacidades ni físicas ni mentales para seguir liderando el país. Creo que todos podemos tener muy claro que si votan a Joe Biden realmente están contando con un presidente Harris. Porque la idea de que llegue hasta los 86 años no es algo que me parezca probable, opinó Nikki Haley, quien compite por la nominación como candidata presidencial republicana. ¿Y tú dime qué opinas? Y eso sin contar mis patriotas de los mínimos históricos de la vicepresidenta. Amigos, la popularidad de Kamala Harris no es mucho mejor que la de Joe Biden. De hecho, en una encuesta reciente se demuestra que la aprobación de la segunda al mando es la peor de las últimas tres décadas. Con tan solo 32% de aprobación y 49% de opinión negativa, la calificación neta de Harris se ubica en 17, un número mucho menor que los de Mike Pence, Joe Biden, Dick Cheney y Al Gore cuando ocupaban la vicepresidencia. Y tú dime ahora si qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos de América. Te esperamos.